En el mundo del fútbol americano, hay entrenadores que dejan una huella imborrable en la historia de sus equipos y la NFL no es la excepción. Uno de esos nombres es Bill Walsh, el legendario ex-entrenador en jefe de los San Francisco 49ers conocido como el Maestro. Walsh revolucionó el juego con su enfoque innovador, su genialidad estratégica y su capacidad para construir una dinastía. Hoy exploraremos la vida y obra de Bill Walsh a través de un viaje en el tiempo donde podremos saber un poco más de quién fue el arquitecto y head coach de todas esas leyendas de los San Francisco 49ers. William Ernest Walsh, mejor conocido como Bill Walsh, nació un 30 de noviembre de 1931 en Los Ángeles. No se sabe mucho de su infancia, solo que creció con un padre abusivo y se cuenta la anécdota de que Bill tenía un patito que le regaló su madre y al cual cuidaba mucho. Un día llegó a su casa y el pato no estaba. Su padre lo había cocinado para la cena. Eso fue un golpe brutal para el pequeño. Y bueno, esto entre otras cosas. Volvieron a Walsh un niño solitario y reservado en muchos aspectos. Walsh jugó como corredor en el área de la Bahía de San Francisco para la escuela secundaria Hayward en Hayward. Walsh jugó como mariscal de campo en el College of San Mateo durante dos temporadas. Tanto John Madden como Bill Walsh jugaron y entrenaron en el College of San Mateo al principio de sus carreras. Después de jugar en el College of San Mateo, Walsh se transfirió a la Universidad Estatal de San José, donde jugó como ala cerrada y ala defensiva. También participó en el boxeo intercolegial, donde ganó el guante de oro. Walsh se graduó en San José State con una licenciatura en Educación Física en 1955. Después de dos años en el Ejército de los Estados Unidos participando en su equipo de boxeo, Walsh formó un equipo de campeonato en Washington High School en Fremont, antes de convertirse en entrenador asistente en Cald, Stanford y luego los Oakland Raiders en 1966. Luego estaba el trabajo del que rara vez hablaba y nunca puso en su currículum, con los semiprofesionales San José Apaches. El objetivo de Walsh siempre fue ser entrenador en jefe, no importando por dónde tuviera que pasar o qué tuviera que hacer, dijo John Madden en alguna ocasión sobre Walsh. Walsh estaba entrenando en Fremont cuando se entrevistó para un puesto de entrenador asistente con Marv Levy, quien acababa de ser contratado como entrenador en jefe en la Universidad de California, Berkeley. Quedé muy impresionado individualmente por su conocimiento, por su inteligencia, por su personalidad y lo contraté, dijo Levy. Levy Walsh, dato curioso, dos miembros del Salón de la Fama de la NFL, nunca producirían una temporada ganadora en Cald. Después de entrenar en Cald, Walsh pasó una temporada en Stanford como entrenador asistente, antes de comenzar su carrera como entrenador profesional. Walsh comenzó su carrera como entrenador profesional en 1966 como asistente de los Auckland Raiders de la AFL. Como asistente de los Raiders, Walsh fue entrenador en la ofensiva de pases verticales que manejaba Al Davis, poniendo a Walsh en el árbol de entrenadores del mentor de Davis, Sid Gilman. En 1967, Walsh fue el entrenador en jefe y gerente general de los San José Apaches de la Continental Football League CFL. Walsh llevó a los Apaches al segundo lugar en la División del Pacífico, pero antes del comienzo de la temporada de la CFL de 1968, los Apaches cesaron todas las operaciones de fútbol. En 1968, Walsh se mudó a la Liga de Expansión de la AFL con los Cincinnati Bengals, hundiéndose al personal del entrenador Paul Brown. Fue allí donde Walsh desarrolló la filosofía ahora conocida como ofensiva de la costa oeste, como una cuestión de necesidad, pues el nuevo mariscal de campo de Cincinnati, Virgil Carter, era conocido por su gran movilidad y precisión, pero carecía del brazo fuerte necesario para lanzar pases profundos. Por lo tanto, Walsh modificó el esquema de pases verticales que había aprendido durante su tiempo en los Raiders, diseñando un sistema de pases horizontales que se basaba en tiros rápidos y cortos, a menudo extendiendo la pelota por todo el ancho del campo. La nueva ofensiva se adaptaba mucho mejor a las habilidades físicas de Carter, quien lideró la Liga en porcentaje de pases completos en 1971. Walsh pasó ocho temporadas como asistente con los Bengals. Ken Anderson finalmente reemplazó a Carter como mariscal de campo titular y junto con el receptor abierto estrella Isaac Curtis, produjo un ataque ofensivo consistente y efectivo. Inicialmente, Walsh comenzó como entrenador de receptores abiertos de 1968 a 1970, antes de entrenar también a los mariscales de campo de 1971 a 1975. Cuando Brown se retiró como entrenador en jefe después de la temporada de 1975 y nombró a Bill Tiger Johnson como su sucesor, Walsh quedó decepcionado y renunció. Se desempeñó como entrenador asistente de Tony Potro en los San Diego Chargers en 1976 y en una entrevista del año 2006, Walsh afirmó que durante su mandato con los Bengals, Brown trabajó en contra de él y su candidatura para ser entrenador en jefe de cualquier equipo en la NFL. Durante todo el camino tuve oportunidades y nunca supe de ellas, dijo Walsh. Y luego, cuando lo dejé, llamó a quien fuera necesario para mantenerme fuera de la NFL. Por alguna extraña razón, Paul Brown no quería que Walsh fuera head coach en la National Football League. En 1977, Walsh fue contratado como entrenador en jefe de Stanford, donde permaneció durante dos temporadas. Sus dos equipos de Stanford tuvieron éxito, registrando un récord de 9-3 en 1977 con una victoria en el Sun Bowl y 8-4 en 1978 con una victoria en el Blue Bonnet Bowl. Sus jugadores notables en Stanford incluyeron a John Elway o James Lovton, además del corredor Darren Nelson. Walsh fue nombrado entrenador del año de la conferencia Pack 8 en 1977. Después de mucho intentar, intentar e intentar, fue nombrado entrenador en jefe de los San Francisco 49ers el 9 de enero de 1979, un día después de su renuncia a Stanford. Los sufridos 49ers tuvieron marca de 2-14 en 1978, la temporada anterior a la llegada de Walsh, repitiendo el mismo pésimo récord en su primera temporada como entrenador en jefe. Sin embargo, Walsh promulgó cambios organizacionales que mejoraron el récord de los 49ers en su segunda temporada en camino a ganar su primer Super Bowl. También seleccionó al mariscal de campo Joe Montana de Notre Dame en la tercera ronda. A pesar de su segundo récord consecutivo de 2-14, los 49ers jugaban un fútbol americano más competitivo. En 1980, Steve DeBerg fue el mariscal de campo titular que hizo que San Francisco tuviera un comienzo de 3-0. Pero después de una derrota aplastante por 59-14 ante Dallas en la semana 6, Walsh ascendió a Montana a mariscal de campo titular. El 7 de diciembre contra los New Orleans Saints, Montana recuperó a los 49ers de un déficit de 35-7 en el medio tiempo para ganar 38-35 en la prórroga. Los 49ers mejoraron a 6-10. Pero lo que es más importante, Walsh los hizo avanzar a pasos agigantados y mejoraban cada semana. En 1981, las victorias claves fueron dos triunfos, cada uno sobre los Ángeles Rams y los Dallas Cowboys. Los Rams estaban a solo dos temporadas de una aparición en el Super Bowl y habían dominado la serie con los 49ers desde 1967, ganando 23, perdiendo 3 y empatando 1. Las dos victorias de San Francisco sobre los Rams en 1981 marcaron el cambio de dominio a favor de los 49ers que duraron hasta 1998 con 30 victorias, incluidas 17 consecutivas. Contra solo 6 derrotas, los 49ers derrotaron a los Cowboys en la semana 6 de la temporada regular. Los 49ers terminaron la temporada regular con un récord de 13 ganados y 3 perdidos. Los de San Francisco volvieron a enfrentarse a los Cowboys esa misma temporada en el juego por el título de la NFC. El juego estuvo muy reñido y en el último cuarto Walsh ordenó una serie de jugadas de carrera mientras los 49ers marchaban por el campo contra la defensa preventiva de los Cowboys, que esperaban que los 49ers principalmente pasaran. Los 49ers vinieron de atrás para ganar el juego con un pase de Joe Montana a Dewey Clark para una recepción de touchdown, jugada que todos conocemos como The Catch, que impulsó a Walsh a su primer Super Bowl. Bill Walsh escribiría más tarde que las dos victorias de los 49ers sobre los Rams mostraron un cambio de poder en su división, mientras que las victorias sobre los Cowboys mostraron un cambio de poder en la conferencia. Dos semanas después, el 24 de enero de 1982, San Francisco se enfrentó a los Cincinnati Bengals en el Super Bowl XVI, ganando 26-21 para el primer campeonato de la NFL del equipo, solo un año después de temporadas consecutivas con dos victorias. Los 49ers habían subido del sótano a la cima de la NFL en solo dos temporadas. En total, Walsh se desempeñó como entrenador en jefe de los 49ers durante 10 años, ganando tres campeonatos en las temporadas 1981, 1984 y 1988. Durante su mandato, Walsh y su cuerpo técnico perfeccionaron el estilo de juego, conocido popularmente como la ofensiva de la Costa Oeste, con un enfoque disciplinado en la planificación del juego. Walsh escribió el famoso guión que consistía en tener planificadas las primeras 10 a 15 jugadas ofensivas antes del comienzo de cada juego y por esto fue apodado el genio, tanto por su diseño como por su innovador estilo de juego. En los 10 años con Walsh, San Francisco anotó 3.714 puntos, 24.4 puntos por partido, la mayor cantidad de cualquier equipo de la liga durante ese lapso. Además de Joe Montana, Walsh seleccionó a Ronnie Lott, Charles Haley y Jerry Rice. También intercambió una selección de segunda y cuarta ronda en el draft de 1987 por Steve Young. Su éxito con los 49ers fue recompensado con su selección al Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional en 1993. Muchos de los entrenadores asistentes de Bill Walsh se convirtieron en entrenadores en jefe, incluidos George Shifford, Mike Holmgren, Ray Rhodes y Dennis Green. Después del retiro de Walsh de los 49ers, Shifford lo sucedió como entrenador en jefe de los 49ers y guió a San Francisco a victorias en el Super Bowl 24 y el Super Bowl 29. Holmgren ganó un Super Bowl con los Green Bay Packers e hizo tres apariciones en el Super Bowl como entrenador en jefe, dos con los Packers y otra con los Seattle Seahawks. Estos entrenadores, a su vez, tienen sus propios discípulos que han utilizado el sistema de la costa oeste de Walsh, como el exentrenador en jefe de los Broncos, Mike Shanahan, y el exentrenador en jefe de los Houston Texans, Gary Kubiak. Mike Shanahan fue coordinador ofensivo bajo George Shifford y ganó el Super Bowl 32 y el Super Bowl 33 durante su tiempo como entrenador en jefe de los Denver Broncos. Kubiak fue primero entrenador de mariscales de campo de los 49ers y luego coordinador ofensivo de Shanahan con los Broncos. En 2015 se convirtió en entrenador en jefe de los Broncos y llevó a Denver a la victoria en el Super Bowl 50. Dennis Green entrenó a Tony Dungy, quien ganó el Super Bowl con los Indianapolis Colts, y Brian Billick con su cuñado y entrenador de apoyadores Mike Smith. Billick ganó un Super Bowl como entrenador en jefe de los Baltimore Ravens. Mike Holmgren entrenó a muchos de sus asistentes para convertirse en entrenadores en jefe, incluidos John Gruden y Andy Reid. Gruden ganó el Super Bowl con los Tampa Bay Buccaneers. Reid se desempeñó como entrenador en jefe de los Philadelphia Eagles de 1999 a 2012 y guió a los Eagles a múltiples temporadas ganadoras y numerosas apariciones en los playoffs. Desde 2013, Reid se ha desempeñado como entrenador en jefe de los Kansas City Chiefs y finalmente ha podido ganar un par de Super Bowls. Además de esto, Mark Tresman, ex-entrenador en jefe de los Chicago Bears, se desempeñó como coordinador ofensivo bajo Schiffert en los años 90s. El propio Gruden entrenaría a Mike Tomlin, que llevó a los Pittsburgh Steelers a su sexto campeonato de Super Bowl, y a Jim Harburg, cuyos 49ers enfrentarían a su hermano John Harburg, y a los Baltimore Ravens en el Super Bowl 47, que marcó el segundo Super Bowl de los Ravens. Bill Walsh fue visto como un firme defensor de los entrenadores en jefe afroamericanos en la NFL y la NCAA. Por lo tanto, el impacto de Walsh también convirtió a la NFL en una oportunidad equitativa para los entrenadores afroamericanos. Junto con Ray Rhodes y Dennis Green, Tyrone Wilgam se convirtió en el entrenador en jefe de Stanford, luego en Notre Dame y Washington. Uno de los asistentes de Mike Shanahan, Carl Dorrell, pasó a ser el entrenador en jefe de UCLA. Walsh ayudó directamente a impulsar a Dennis Green a las filas de entrenador en jefe de la NFL al ofrecerse para asumir el puesto de entrenador en jefe de Stanford. Bill Walsh es sin duda uno de los entrenadores más influyentes, si no es que el más influyente para la época moderna en el fútbol americano, pues su capacidad para transformar la ofensiva tradicional de correr el balón numerosas veces y lanzar solamente pases largos a diseñar y perfeccionar la costa oeste, es para un servidor la contribución más grande a la ofensiva en el deporte de las tacleadas. Utilizando pases cortos, engaños de corrida y trayectorias rápidas, utilizar alas cerradas, corredores y fullbacks como receptores, es hoy en día lo que vemos cada domingo en la NFL. Con nuevas modificaciones, con nuevas innovaciones, con conceptos más complejos y más desarrollados, sí, pero todos partiendo de la base de la costa oeste. Pero no solo eso, la parte humana como entrenador en jefe, el tratar a cada uno de sus jugadores como si fueran de su familia, al grado de que leyendas como Jerry Rice o Joe Montana lo hayan visto como un padre, su visión para encontrar talento donde nadie lo veía y seleccionar jugadores como Charles Haley o Ronnie Lott, pero también coaches como George Shifford o Mike Humgren, que hoy en día son leyendas y que han formado también coaches ganadores como base del legado de Walsh. Cuando se habla de Bill Walsh, hay que quitarse el sombrero ante un visionario del cual entrenadores como John Harbrook llamó la biblia del fútbol americano a su libro Finding the Winning Edge, o algo así como Encontrar la forma de ganar, del cual además hablan maravillas coaches como Bill Belichick o Andy Reid. Pero más allá de eso, más allá de los tres Lombardi que le dio a los 49ers, más allá de su legado como mente maestra en el ajedrez llamado fútbol americano y más allá de los elogios que pudiera recibir de todos los conocedores de ese deporte, está el hombre que entendió que el fútbol americano no lo juegan máquinas y que por encima de los resultados están los seres humanos que domingo a domingo se ponen los shoulders para llevar el pan a su casa. El hombre que los trató como iguales sin importar su raza, su ideología o sus creencias. El hombre que entendió que el camino al éxito tiene dos pilares, trabajo y paciencia. Bill Walsh enfermó de leucemia y tristemente para los que amamos el fútbol americano, falleció el 30 de julio del 2007 en su casa de Woodside, California. Walsh fue inducido en el Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional en 1993 y hoy en día el juego entre San José State y Stanford es llamado el Bill Walsh Legacy Game. Walsh dejó tres libros, Finding the Winning Edge, Building a Champion y The Score Takes Care of Itself, My Philosophy of Leadership, en donde se pueden encontrar innumerables reflexiones, anotaciones y hasta secretos no solo del fútbol sino de la vida en general. Yo me quedo con una frase que me parece debería ser inmortalizada para cualquiera que practique este deporte, los campeones se comportan como campeones antes de ser campeones. Y hasta aquí el especial del maestro y el genio Bill Walsh. Si les gustó el video regálenme un pulgar arriba, suscríbanse al canal, inviten a más aficionados niners a hacerlo, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo mis nuevos videos, síganme en las redes sociales para más contenido, vuélvanse miembros dorados de este canal, denle click al botón gracias para seguir apoyando a Canal 49, nos vemos en la siguiente, cuídense mucho, les mando mucha buena vibra y ya lo saben, ya lo saben, ya lo saben, ¡Go Niners! ¡Gracias! ¡Gracias!